cada año se está organizando, pero dio pausa por la pandemia, evidentemente. Y a partir del año pasado, este año, estamos retomando con la vacunación totalmente gratuita gracias a la quinta región sanitaria y a la Municipalidad de Colombia en la Unión. ¿Y qué es lo que provee la quinta región sanitaria en este caso, Elizabeth, para que puedan ustedes desarrollar? La quinta región sanitaria nos proveyó 10.000 dosis de vacunas. Ah, mira, qué bien. Para realizar esta campaña. ¿Y cómo van a desarrollar esta campaña? ¿Ustedes van a ir a las comunidades, van a sentar base en algún lugar y la gente tiene que venir hasta ese lugar? No, no. Nosotros vamos a estar teniendo obligados móviles. Ah, unidad. Estamos tres cursos involucrados. ¿Esto forma de algún programa de extensión universitaria para ustedes, Elizabeth? Eh, sí. Ajá. Sería una práctica también para nosotros y se pasa a dar conciencia a la ciudadanía sobre esa zoonosis. Entiendo. Ahora, Elizabeth, contanos un poco. Eh, aquí tenemos que la jornada van a realizarse, o sea, la jornada va a ser el 29, es decir, el próximo miércoles. Y vemos que son 10 territorios sociales. ¿Van a desarrollar en un solo día toda esa cobertura? Sí, la idea es esa. Desarrollar en un solo día. Empezar a las 7 de la mañana hasta que nuestras dosis terminen. Eh, entonces hay que invitarle a esta gente que estén atentos porque es para perro y gato, ¿verdad? Sí, es para perros y gatos. Son más para las mascotas. Y instamos a la ciudadanía también que esta campaña es totalmente gratuita. No se cobra ningún solo guaraní. ¿Y qué pasa si yo tengo un perro y un gato? Igual me aplican las dosis, ¿verdad? Sí, a ambos aplicamos las dosis. Es una dosis por mascota. No importa si tienes 7 perros, muchísimo mejor. Vacunamos los 7 perros y si tienes 5 gatos, vacunamos los 5 gatos. ¿Van a expedir ustedes la libreta de vacunación, Elizabeth? Sí, vamos a estar teniendo una constante de vacunación primada por las 7 brigadas. Normalmente los 7 y 7 brigadas son de 5 años. Bueno, ¿tu compañera cómo se llama que está ahí contigo? Liliana Areco. Liliana, vamos a hablar con Liliana, le vamos a preguntar un poco la logística que van a desarrollar. Buenos días, Liliana, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, Liliana, ¿cómo se van a organizar todo un día trabajando intensamente las brigadas? ¿Cómo van a estar compuestas? ¿Van a tener móviles? ¿Van a estar con los equipos y las dosis de vacuna que van a llevar? ¿Van a comer seguramente en actividad? No más, contanos un poco la logística que van a desarrollar. Sí, vamos a empezar a las 7 de la mañana y van a ser brigadas móviles. Vamos a estar recorriendo en total 10 territorios sociales que están un poquito alejadas de la ciudad, del centro. Y vamos a ir continuando hasta que terminen nuestras dosis, ya que tenemos 1.750 dosis. ¿Es rápido el proceso de la vacunación, Liliana? ¿Sí? ¿Es rápido el proceso de la vacunación? Sí, es rápido ya que estamos en una brigada, estamos 10 personas y nos dividimos el trabajo. Mientras uno habla con el dueño, le completa su planilla, la tarjeta, ya el otro procede a realizar la vacunación. Bueno, Liliana, que tengan muchísimo éxito en esta jornada que van a realizar el próximo miércoles y que la gente que está escuchando en los territorios sociales, voy a repetir rapidito, Villa Clarita, Bonanza, Villa Taiwán, El Pinal, 31 de Julio, Pindo, Universitario San Miguel, Siganueva y San Antonio. La gente que está allí escuchando y tiene mascota, a prepararse que el próximo miércoles van a estar visitándoles, Liliana. Sí, muchísimas gracias y esperamos que todas las personas estén por sus casas, esperándonos con sus mascotas. Muy bien, los alumnos de veterinario.